¿Qué es la película de DC Comics? Engañado, violado y destrozado. Timado porque múltiples escenas de los adelantos no aparecen en la película, engañado porque nos vendieron al Joker como un personaje importante pero al final no pasa de mero cameo expandido, violado por el hilarante guión y destrozado por su insulsa y violenta edición de cineasta principiante. Abiertamente me descojono de las personas que vieron la cinta y dijeron que estamos ante una especie de obra de arte. Pero verán, yo creo que estamos pasando por la etapa de Amazing Spider-Man 2 y Batman v Superman otra vez. Ahora varios muchachos la admiran porque tienen las neuronas aplastadas ante tanta maravilla visual, por decirlo de algún modo. Claro, no todos somos como la población promedia y algunos de hecho nos mantenemos con la mentalidad fría. Pasa que aunque no hubiera querido, habría salido de verla más frío que Mr. Freeze y su esposa necrofílica. Voy a ir al grano y empezaré con lo bueno para que luego no me tachen de reitero alguna estupidez mayor. Jared Leto como Joker las pocas veces que aparece en realidad te viene sudando la polla. Casi todas sus apariciones son demasiado cortas como para generar alguna escena memorable o digna a recordar, cosa que jamás ocurrió con los Jokers pasados, inclusive con ese engendro de G. Adler y Christopher Nolan. Las únicas escenas dignas a mencionar son la charla en el club del payaso y el escape en helicóptero con Harley Quinn, todas las demás no pasan de mero cameo expandido. Y es que ese es el papel del villano en esta historia, ni siquiera podemos llamarlo personaje en sí porque simplemente aparece para atraer al público general y ya está, no es el villano, tampoco es un personaje secundario, es un simple y desaprovechado cameo extendido, por no decir relleno, pero ya hablaremos del relleno más adelante. Es una verdadera tragedia porque Leto las tiene todas para convertirse en el mejor Joker de carne y hueso, tiene el carisma, la personalidad, las manías, la actitud, la forma de moverse, inclusive su voz es bastante jokeresca sin tener que asemejarse a Mark Hamill. Digamos que es un cruce entre el dos caras de Tommy Lee Jones y el Joker de G. Adler, eso si nos referimos a las cuerdas vocales. Una de sus primeras escenas, la del club nocturno, es quizás la única de la película que nos permite tener un vistazo a la psicología dañado y malgastada del personaje, ofreciéndonos uno de los jokers más impredecibles e inestables jamás vistos. Claro, eso si nos mantenemos solo en estos minutos, porque después parece un maldito fantasma. Los primeros 20 minutos son bastante interesantes, es decir, nos presentan a todo el escuadrón a base de flashbacks y voces en off, destacando la de Deadshot y la de Boomerang. Lo siento por las fangils de Harley y el Joker, pero la persecución de Batman dejó mucho que desear, además de estar editada con el trasero. Puedo afirmar que las escenas de Deadshot son lo mejor del principio de la obra, agrégale además la aparición de Batman en sus apariciones, y en un momento dado casi parece sacado de los videojuegos Arkham, cosa que aplaudo de pie muy feliz. Al comienzo, te pintan a Boomerang como el bastardo cobarde, sexista, machista y racista que algunos conocemos y amamos, pero más adelante el personaje pierde chispa, pero ya tocaré este tema en los puntos malos. No sé qué decir de su debut realmente, es correcto y está decente, mucho mejor que la batalla entre comillas del Joker y Batman. Viola Davis como Amanda Waller es el personaje mejor tratado de la película, aunque más tarde en el tercer acto pasa a un tercer plano exagerado, el pequeño arco argumental del diablo es con el que más se identifica uno en toda la película, convirtiendo al personaje en uno de los pocos que te interesa ver sobrevivir. La banda sonora de Stephen Price es muy buena en algunos puntos, y me encantó el pequeño detalle de reutilizar el tema principal de Batman compuesto por Danny Elfman en algunos momentos de la cinta. Repito, la pequeña pelea entre Deathsot y Batman es bastante genial, quizás la única escena del murciélago que vale la pena. Margot Robbie como Harley Quinn es el segundo personaje mejor tratado de la película, pues afortunadamente no estamos con un personaje tan sexual como imaginábamos. Da, mentira, la verdad es que explotan mucho su físico femenino, para muestra los enfoques a su trasero. Por fortuna, es algo tratado de forma indirecta, quiero decir, si descartamos la secuencia del striptease, su sensualidad es algo más bien inconsciente. No es que use su físico como un arma, pero es que simplemente le da igual, es algo así como su aparición en las vacaciones de Harley durante la serie animada, donde inclusive llegaba a usar minisorts, y una camiseta muy apretada y corta, pero ella nunca se dio cuenta realmente de que estaba llamando la atención, o bien le daba igual. Su relación con el payaso también ha sido dejada intacta casi por completo, no se preocupen si tienen miedo, de encontrarse una Harley Quinn a lo Jimmy Palmiotti y Amanda Conner, si tuviera que hacer un top de Harleys, la versión de Margot estaría en el tercero cuarto puesto. Los efectos visuales y algunos diseños de escenarios son bastante buenos e interesantes, mención especial al breve cameo de Arkham Asylum o las cartas de presentación de los protagonistas. La relación de amor loco entre Joker y Harley me produjo sentimientos encontrados. Cabe mencionar que si bien ella está perdidamente enamorada de su pastelito, este por el contrario se siente muy extraño y desconocido cuando siente sentimientos hacia ella, y como respuesta siempre la trata como basura. No obstante, nos dan a entender que el payaso de hecho ama a la chica, pero yo lo veo desde el punto de vista supuestamente válido. Mientras que la mayoría contempla y piensa que Joker quiere recuperarla por amor verdadero, yo veo el egoísta deseo de un niño de no compartir sus juguetes con los demás, cosa que queda bien demostrada y confirmada en la escena con Monster T. Si consideramos que este Joker va más por el camino de mafioso modernizado demente, tenemos que remontarnos a 1989 y la relación de Jack Neypia y Alicia. Como capaz recordarán, esa versión del personaje era un depravado sexual, conseguía a una rubia de buen ver, y a los dos segundos quería otra nueva porque simplemente quería follársela. Acá intentaron remodelar ese aspecto de la interpretación de Jack Nicholson, y como resultado, tenemos la relación de Joker y Harley. Si, Joker se toma demasiadas molestias en recuperar a su novia, pero solamente porque no soportaría la idea de que otras personas la obtengan como juguete, especialmente si ella es una de sus mejores creaciones. Además y como ya mencioné, esta versión está completamente desquiciada e inestable, es como yo mencioné en mi top de mejores historias del payaso, un día podría conocerte e invitarte a tomar una cerveza como buenos paisanos, y al minuto siguiente tirarte a una piscina repleta de víboras y escorpiones. Así que si bien no fue retratado como la versión de toda la vida, tampoco fue retratado como las fanáticas de Tumblr desearían, y eso a mi me parece bastante interesante y explotable, esperemos que abunden en todo esto en la película individual del encapotado. Y ya terminamos con las cosas buenas y decentes de este filme. Prepárense, si bien la película tiene puntos buenos, yo creo que estamos ante ese ejemplo que brilla más por sus defectos que por sus aciertos. Ahora no porque claro, todos andan con el síndrome de embobamiento, pero ya os quiero ver cuando vean por segunda o tercera vez el metraje. En primer lugar, la edición es un desastre. O sea, no estamos ante los terremotos de Men of Steel, es algo mucho peor. David Ayer y El Montador pensaron que era buena idea el apresurar algunas escenas como la charla del club o la persecución con Batman. Os daré un ejemplo de lo que pasa. En un segundo, Batman aparece con el rostro normal, como siempre. Un segundo después, aparece con la mascarilla de aire colocada en su rostro. Al otro segundo, está buceando en las profundidades del océano índico marítimo australiano de Gotham City. ¿Ven por dónde van los tiros? Ediciones brillantes como esta se repiten en múltiples ocasiones, son esa clase de fallos que esperarías de un director amateur como yo u otro aficionado, no de un profesional como David Ayer o cualquier otro de Hollywood. Odié especialmente el montaje de la breve batalla entre el murciélago y el payaso, hecho a las apuradas y una secuencia de acción demasiado desaprovechada y nauseabunda para mi gusto. Mención especial de los ciudadanos gotamitas, los cuales contemplan como un Lamborghini púrpura va a chocar contra un vehículo cualquiera, y estos simplemente se quedan quietos como estatuas mirando a la cámara. Pero quién sabe, el payaso lleva 20 años dando por culo, seguramente ya se acostumbraron el verlo destruyendo cosas en la ciudad. En segundo lugar, el guión de la película es una abominación. Es quizás el peor aspecto de la cinta, sino de todo el universo cinematográfico de DC Comics. Si Batman v Superman pecaba por ser demasiado adulta y enredada entre comillas, esta peca por ser demasiado simplista y a cierto punto infantil. Como mencioné, los primeros 20 minutos están bien, pero después de eso la historia se desinfla de una manera paranormal. No hay desarrollo de personajes, no hay interacciones longevas e interesantes entre el escuadrón, de hecho, solo tenemos la charla en la cantina y ya está, cosa que debería ser considerada un pecado capital. Es como si hicieras una película de Batman y este no interactuase con ninguna persona de la ciudad, o es como si hicieras una película de Superman y nunca muestras al superhéroe volando por los cielos. Es sabido por todos que las interacciones entre este grupo de villanos, es uno de los matices que hace interesante a su serie de cómics. Y aquí David ayer se la arregló para estropear eso, pero no es todo lo que arruinó, si no era suficiente también se las apaña para manosear y estropear la esencia de este peculiar grupo de villanos. Si en los cómics o en la película animada ellos son un grupo de malvados, los cuales casi siempre se odian entre sí o no se soportan, especialmente si nos referimos a Boomerang, pues aquí comienzan con el pie izquierdo y más adelante se hacen amigos. Ya saben, tal y como sucedió en los guardianes de la galaxia, los cuales comenzaron con el mal pie y más tarde se hicieron amigos. Y a mi me caga esa clase de historias donde un grupo de personas triunfa sobre el mal gracias al poder de la amistad, inclusive Harley Quinn cae en esto. Durante toda la cinta nos venden que esta es capaz de dar vueltas por toda la galaxia solo para encontrar o complacer al pandillero de su novio, y cuando encantadora le ofrece la oportunidad de reunirlo con él de una vez por todas, esta neumática demente decide rechazar su más profundo deseo solamente para defender a sus amigos, los cuales recién conoció hace como dos días, mientras que al payaso lleva conociéndolo durante años. Aplaudo la poderosa habilidad del guionista para cagarla en proporciones bíblicas, no pensé que fuera posible, pero ya saben, la vida siempre está repleta de pequeñas decepciones. Como decía, la historia es más simplista que Batman y Robin o cualquier metraje de Marvel, parece una misión personalizada de Grand Theft Auto. Para resumir, la misión consiste en detener a Encantadora y su hermano, y ya está. No hay giros de tuerca, no hay originalidad, todo el tercer acto parecen escenas que dirigiría Michael Bay, o escenas que encontrarías en cualquiera de sus películas, no en las cintas de DC Comics. Diremos lo que queramos de sus antecesoras dos entregas, pero por lo menos las batallas finales eran bastante decentes, acá lo único digno a recordar es el enfrentamiento entre el diablo y el hermano de la villana. En tercer puesto, los villanos son lo peor que ha visto una producción de DC desde Batman y Robin, y no es una pinche broma de mal gusto. Sustituye a Encantadora e Incubus por Poison Ivy y Vayneveras a que me refiero. Entre que uno solo es el matón de la villana y apenas habla, y la otra que no para de sobreactuar y hacerte cagar de la risa con sus ridículas poses y caminatas de desfile, no puedes tomarte en serio a estas amenazas cliché, las cuales encima no tiene trasfondo ni personalidad, solo quieren destruir el mundo porque sí, porque los humanos del siglo XXI somos una mierda y ya está, jódase la humanidad y muerte al gran patriarca. Se nota que querían alejarse de la figura del ex lutor, pero diablos, no era necesario alejarse de un personaje histriónico para dar vida a un personaje todavía más hilarante que el anterior, creo yo. Ya que hablamos de la Encantadora, cabe mencionar que ella es lo peor de la película de lejos. Su personaje no genera empatía, su actuación es floja y sosa cuando se trata de Jun Moon, y pese a que mantuvieron algunas cosas de la versión del cómic, David, como ya es habitual en esta obra, no le saca el provecho que debería, convirtiéndola en una villana de Power Rangers más del montón. En cuarto lugar, múltiples personajes han sido desperdiciados de forma satánica, y no estoy refiriéndome al Joker y a Batman solamente. Casi todo el escuadrón es mero relleno y personaje plano, ninguno es memorable o interesante más allá de sus nombres. El Capitán Boomerang tiene un buen comienzo, pero más tarde se desinfla y nos entrega a la versión más sosa del personaje, la cual además se sale de onda en múltiples ocasiones. Como ya dije antes, este sujeto es un cobarde y un animal, no tiene moral alguna, y si en sus primeras escenas se mantiene a correa la filosofía del villano, más adelante se sale de papel de formas alarmantes, como cuando tranquiliza a Deadshot por la supuesta muerte de Harley, o como cuando le entrega el arma a esta como si fueran amigos de toda la vida, o como cuando en la batalla final escapa cuando tiene oportunidad, pero a los dos segundos regresa con el equipo para enfrentarse a los gemelos malvados. Porque claro, Capitán Boomerang es de esos personajes que regresaría a pelear en una batalla contra seres paranormales igual o más poderosos que Superman o Flash. Katana es otra que ha sido brutalmente desperdiciada, diría que es la peor del escuadrón junto a Slickknot, y es la que menos momentos y desarrollo tiene. ¿Saben acaso que esta chica tiene una espada que absorbe las almas de la gente que asesina? ¿No es así? Pues que lástima para vosotros, porque el brillante director pensó que sería buena idea mandar a cortar las escenas donde habla con su esposo muerto, o donde incluso llega a utilizar la espada y su habilidad mágica. Killer Croc es otro que sufre, pero por fortuna es el que menos padece del síndrome de desaprovechamiento, pues de vez en cuando tenemos alguna que otra buena escena con este personaje. Rick Flagg tiene un romance con Jun Moon, pero es tratado de manera tan secundaria y bochornosa que ni siquiera debería mencionarlo, pero ya saben, lo digo para figurar no más y para que no me digan que me olvidé de algo. En quinto lugar, no hay desarrollo de personajes, todos comienzan igual y terminan como empezaron. La única excepción sería Deathshot, el protagonista, el cual también es bastante ajeno a los cómics. Harley comienza locamente enamorada del Joker, y pese a que más tarde y salido de la nada decide rechazar el deseo de permanecer con él para siempre y ayudar a sus colegas asesinos y salvajes, al final el villano regresa y la saca de Bell Rip. De vez en cuando la película incita su transformación, pero nunca se trata realmente como algo serio. La cinta nunca trata realmente en serio a sus personajes, es casi como si le diera vergüenza abundar en sus personalidades, pasados, problemas y demás. Y para colmo, de vez en cuando sucede la nefasta sensación de que pareciera que se te olvidó ver dos películas aparte de las de Superman, cosa que no debería ser así. Si vas a poner flashbacks del pasado de Harley, hazlo bien y no le dediques solamente un minuto de metraje, tranquilo, que de todas formas la película saldrá en cines, ya que a fin de cuentas dura casi dos horas. Mención especial a los efectos especiales de cuando Harley Quinn está cayendo al vacío, o cuando Batman se tira al mar. Hacía mucho tiempo que no veía efectos tan falsos como esos, mis felicitaciones al director por el espectáculo. Su Asside Squad es un desastre con cero desarrollo, una historia cliché y sobreexplotada, unos personajes poco interesantes los cuales rebozan potencial a mansalva, una música aceptable, con unos efectos visuales en ocasiones geniales y en ocasiones risibles. No obstante también tiene sus puntos positivos como ya mencioné antes. ¿Es la mejor película de este fracasado universo cinematográfico? Para nada. ¿Es una basura galáctica de proporciones bíblicas? No lo sé, diría que es una caca de 3 estrellas, si sigo la lógica de cinecutre com, pero tal vez estoy exagerando. Le doy un 5,6 de 10 estrellas, y me estoy arriesgando a comenzar una tormenta de arena gigantesca y dolorosa, pero a estas alturas me importa todo una mierda, este año ha estado plagado de decepciones, y personalmente, este universo para mí está muerto y enterrado, ya van 3 de 3 intentos, y lo único decente en todas las 3 películas son el Batman de Ben Affleck, el Joker de Jared Leto y la Harley Quinn de Margot Robbie. Fíjate cuán estúpido es este universo, que consiguieron que lo único que me agradase de este fueran los personajes de Batman solamente. Bochornoso y patético, tanto que se quejan de que deberían cerrar Rotten Tomatoes, mejor hagan peticiones para que Warner Bros. suelte los derechos de DC Comics, y estos segundos armen su propia empresa cinematográfica, ya saben, como Marvel al principio. Es todo lo que tengo que decir sobre la cinta, esta experiencia me dejó sin ganas de nada. Mejor iré a ver Pitch and Shay para recuperar la fe en la humanidad. ¿Y ustedes? ¿Qué les pareció este despropósito? ¿Es una buena película? ¿Es mala? ¿Tiene salvación? Quisiera conocer su sabia opinión en los comentarios, y tal vez debatir un poco. Pobre Jared Leto, no me extraña que ande enojado últimamente con todas las escenas que le suprimieron. Si yo tuviera la oportunidad de usar a Jared en una película dirigida por mí, le sacaba jugo hasta que éste me denunciase y me colocase en una orden de alejamiento de 100 kilómetros. Como último tema a mencionar, algunos me pidieron que hablase de las escenas eliminadas y suprimidas de los adelantos y cosas así, las cuales la mayoría giran en torno a los payasos príncipes del crimen. Creo que si por lo menos hubieran mantenido la escena de la bocetada y otras participaciones envolventes al payaso, no habría tanta gente pensando que el Joker realmente quiere a Harley. Debemos recordar que una de las mejores facetas del personaje es engañar a todo aquel que se proponga, y a fin de cuentas, esta versión lleva 20 años existiendo, así que tendría sentido. Oh, what a day.